nos han pedido repetidas veces y nos han hecho muchas preguntas acerca de la hidratación y cómo te hidratas y cómo cómo vas llevando el líquido para hidratar y todo esto así que vamos a pasar un rato a interiores a revisar pues cuáles son las mejores alternativas al menos las más recomendables así que ven con nosotros como están todos bienvenidos al canal soy jota y el día de hoy vamos a tratar como ya les había comentado un poco lo que es el tema de la hidratación y qué elementos normalmente se utilizan y cómo debe hacerse para estar cómodos y sobre todo mantenernos en buenas condiciones sobre la bicicleta así que no te lo pierdas pero antes de empezar quiero pedirte por favor suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para estar al tanto cuando subimos un nuevo vídeo ya que estamos haciendo ahora vídeos de mecánica básica consejos ayudas y demás pero bueno vamos a hablar del tema en primer lugar cuando uno hace ejercicio normalmente el ejercicio que sea siempre se va a deshidratando va perdiendo líquidos sobre todo cuando hace más calor en el típico meses de verano o simplemente un día caluroso con una ligera razonada por ello es importante ir reponiendo los líquidos a medida que lo vamos perdiendo para mantener pues en el cuerpo en óptimas condiciones de funcionamiento así evitaremos pues la temida pájara que es cuando se sobre exige este medio deshidratas y es realmente bien incómodo sinceramente lo he visto cuán mal se pone la gente así que mejor evitar tomando un poco de agua constantemente a lo largo del ejercicio métodos para hacerlo hay miles hay mil y un tipos de containers y recipientes para llevar agua tenemos los clásicos tomatodos como estos que tienen pues una una tripa aquí que tú simplemente vas tomando y vas sellando vas uniendo lo que lo llevas en la parte de la bicicleta o lo llevas hasta atrás en el jersey tenemos estos otros también que tienen el mismo sistema lo que levanta y tienes para ir tomando con un gancho con un gancho donde que lo puedes colgar también lo puedes colgar de diferentes lados tenemos estos de acá donde simplemente pues lo que haces es jalas el tapón tomas el agua luego vuelves a cerrar y lo vuelves a guardar estos de acá estos de acá de aluminio que son muy cómodos y todo pero de verdad para usarlos en ruta yo no los veo prácticos porque tienen una actual una tuerca de que hay que girar para tomar el agua y luego después volverlo a volverlo a cerrar tenemos esos pequeños de medio litro y tenemos estos de acá que vienen con una cubierta de neopreno vienen con una cubierta de neopreno pues para mantener la temperatura estos estos de aquí son muy prácticos muy bonitos se mantienen el agua en buenas condiciones bastante agradable y fresca pero totalmente son totalmente imprácticos para tenerlos en una salida con la bicicleta por la tuerca por el peso perdón por la tapa roscada por el peso son totalmente imprácticos estos de acá también se pueden utilizar y son muy usados porque son bastante económicos pero en lo personal a mí no me parece muy prácticos ya que normalmente tú esto lo llevas en la bicicleta lo llevan por aquí entonces tú estás pedaleando y tienes que desatender la bicicleta sacar el esto tomar el líquido y luego volverlo a poner estamos hablando de que pueden distraer una fracción de segundo en la cual puede sufrir un accidente por ello yo no lo veo prácticos ahora todo el mundo mira pero en el tour de francia en la vuelta a españa en el giro de italia todos los ciclistas usan de estos y claro pero no dicen que normalmente se los alcanza llevan uno por ahí que lo tienen a la mano lo usan y luego lo tira y casualmente los organizadores de la carrera iban a multar a los ciclistas y a los equipos que lanzaran estas cosas o estos tomatodos los tiraran por todos lados porque lo único que hacían era contribuir a ensuciar y a contaminar no y tampoco no es que los lleve el ciclista cuando va pedaleando sino que está pedaleando y se nos pasa el auto auxilio y se lo alcanza en la vuelva lo toma y luego lo tira así es muy fácil lo que yo personalmente uso y me parece súper cómodo aunque también probablemente tenga sus detractores son las mochilas de hidratación tenemos varios modelos varias marcas esta por ejemplo es una mochila pequeña en realidad una mochila de una conocida marca que tiene dos litros de capacidad esto lleva un bidón interno tiene dos litros de capacidad de agua que se llena llena lo cierras ahí se mantiene cerrado te la colocas esto se coloca como cualquier mochila te la pones así la ajustas ajustas la mochilita y ya tiene súper práctica como ven no ocupa mucho espacio y tiene pues una pequeña manguera con una boquilla que es estando tú manejando lo único que haces es la tienes ahí y la sueltas y tiene una pequeña válvula tiene una pequeña válvula en la boquilla que te permite o cerrarla completamente o graduar ir graduando el digamos la el flujo de agua que vas a tener esto es una para mí es súper práctica ya que no sigue que pesa no en realidad no le sientes el peso una vez que tiene la mochila puesta pero yo personalmente el problema que le veo a esta es que no tienes capacidad de carga tiene solamente este pequeño bolsillo que pues te sirve para meter las llaves y de repente algún documento más nada no entonces yo en lo particular cuando hago algunas rutas o cuando salgo por lo general utilizo esta que es bastante más grande también tiene una tiene un comportamiento tiene un compartimiento acá bastante grande si nos da la luz tiene un compartimiento grande especial donde tú puedes colocarla el reservorio de agua el tubo sale por aquí y queda exactamente igual muy a la mano para poder consumirlo y adicionalmente a esto este tipo de mochila tiene pues muchísima capacidad tiene pues puedes meter acá el cortavientos herramientas bueno algunas cosas que pudiera llevar o necesitar y aparte pues esta tiene no sé si se observa bien ahí la luz es fuerte pero tiene una cinta reflectiva aquí y también pues tiene un bolsillo delantero que te puede servir para llevar herramientas te puede servir para llevar herramientas algunas cosas las llaves de la casa un gancho para las llaves o las baterías de repuesto para la cámara una batería adicional para el celular tiene pues este bolsillo aquí que lo puedes usar para guardar o el móvil lo metes ahí cierras tranquilamente y está protegido porque va en la parte de atrás de ahí tienes bueno tenemos bolsillos como el y como ven no ocupa osea una vez puesta esta tiene un sistema de H patentado que normalmente le engancha aquí y se mantiene así no es que dé mucho calor está no se pega mucho mantiene esto y tiene aparte un cinturón lumbar tiene aparte un cinturón lumbar que la sostiene hacia las hacia abajo y como ven pues no ocupa gran cosa y es súper práctica para llevar muchas cosas y particularmente si ya no estás pedaleando ha bajado un rato la bicicleta y tiene además también estos dos ganchos aquí que tú puedes utilizar para colgar el casco y no tenerlo en la cabeza lo cual es bastante cómodo aparte de eso aunque aquí en el Perú sobre todo en las zonas costeras no llueve tanto tiene un protector de lluvia incluido es este tiene un protector de lluvia incluido que lo pone sobre la mochila y evita pues que se no ofre las cosas del interior vas a proteger un poquito más las cosas del interior para mí en lo personal el tema de hidratación mientras pedaleas me parece que es mucho más cómodo y seguro utilizando una de estas una mochila sobre qué poner dentro de esos reservorios o dentro de estos tomatodos o en las mochilas de hidratación lo mejor y más natural poner agua de tu casa hervida o pasada por un filtro o un agua embotellada agua pero agua pura y limpia más sano que eso no hay sin embargo hay personas que utilizan pues bebidas hidratantes algunos usan bebidas azucaradas yo no lo recomiendo una bebida azucarada tiene doble filo primero porque te da más sed no porque la sensación de sed es mayor y normalmente tampoco necesitas llevar enormes cantidades de agua para estar tomando y tomando y tomando y tomando a cada rato en los manuales de supervivencia y todo esto te dicen tome usted el agua antes de salir de casa no tomas tu agua antes de salir de casa lo normal y con eso vas manteniendo ahora siempre cuando estás pedaleando haciendo ejercicio caminando hay dos tipos de sed la sed psicológica que es la que tengo sed y tienes la sed realmente fisiológica que es la cual debes prestarle mayor atención ya que se indica que realmente a tu cuerpo le falta agua bueno y cada cuanto tiempo tomar agua lo que normalmente necesitas tomando a poco dosificándola para que te alcance también porque tampoco no es gracioso estar parando cada diez kilómetros a comprar una botella de agua o sea ir dosificándola para que alcance si estás haciendo una ruta muy larga donde sabes que va a haber desierto procura reabastecerte antes de agarrar la zona seca para que pues estés protegido de la deshidratación normalmente yo pongo en mis reservorios de agua exclusivamente agua nunca he puesto otra cosa lo que sí sobre todo cuando es una ruta larga pongo el agua bien fría normalmente la pongo bien fría y la mantiene como está sobre la espalda y a la hora que tienes ahí circula una corriente de aire mantiene el agua bastante fresca como pues por varias horas como para pues hacer más agradable la ruta o el entrenamiento que estés haciendo bueno no hay ninguna ciencia con esto estas de acá por ejemplo esta es una botella de agua para mochila podrías si vas a tener dificultad para reponer el agua que vas consumiendo tener una de estas aparte de la mochila es una buena opción tiene como les digo una funda neopreno que pues mantiene la temperatura y mantiene el agua agradable esta tiene un litro de capacidad y esta de acá esta también es de aluminio pero como les digo son totalmente impractivos por mi parte sería todo el día de hoy te pido por favor suscríbete al canal y déjanos en los comentarios si tienes alguna duda o si piensas pues si piensas que podemos tocar otros temas o que sugerencias nos das para mejorar el canal que en realidad es para ustedes y por ustedes soy Jota me despido hasta la próxima semana muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video en el próximo video